¡Pueden estarte! ¡Pueden estarte! ¡Amén! ¡Pero nada lloviendo! ¡Qué bonito es mirar a los niños correr! ¡A la tarde volar por el cielo también! ¡Qué bonito es vivir! ¡Qué hermoso es soñar y saber sonreír! ¡Qué amor os amar! ¡Qué bonito es mirar a los peces de mar! ¡A la luz a las flores por el cielo brillar! ¡Qué bonito es saber si hay un Dios que nos da! ¡Todo es morir a los peces de mar! ¡Qué bonito es! 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 ¡Todo es morir a los peces de mar! ¡Qué bonito es mirar a los peces de mar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!